El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta enfermedad pretende sensibilizar a la población en la importancia de la detección oportuna a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de dicha enfermedad, indicó la jefa del Departamento de Salud Reproductiva Local, Mirna Zulema Chavarín Nuño. Así es la sensibilización del mes de cáncer de mama. Estamos ahorita intensificando lo que es el tamizaje. Las pruebas se dividen en tres y dependen de la edad de la mujer. Una de ellas a partir de los 20 años que es la exploración de mama, entonces se le invita a las mujeres a hacerse autoexploración. Esto obviamente se hace una vez al mes y se hace en casa. La segunda revisión es en hospitales. Tenemos a partir de los 25 años la exploración física. La paciente acude de manera anual a hacerse una revisión ya sea con médico o con enfermeras. La tercera es de los 40 años en adelante. Y la otra es que a partir de los 40 años todas las mujeres hay que empezarse a realizar la mastografía y es de manera también anual. La finalidad es el autocuidado y la detección temprana, ya que se tiene una cifra que muestra que aproximadamente 100 mujeres morirán por cáncer de mama al año en la entidad potosina. Entonces que hagan ejercicio, que se vean sus detecciones, que disminuyan la cantidad de el cigarro si es que fuman, una dieta baja en grasas, una dieta baja en carbohidratos. Entonces tratar de modificar esos factores que nosotros podemos controlar. El 1% de los pacientes de cáncer de mama se trata de hombres que padecen esta enfermedad. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.